Grite nomás, Mark Anthony en Chile. Vamos a reír. Preséntala tú mismo, gallina, papi. ¿Quieren saber todo lo que pasó con Mark Anthony? Sí. Hemos llegado al Movistar Arena porque hoy se presenta a Mark Anthony, a eso de las 9. ¡Wow! Y todos los detalles para el mejor programa. Hay que decirlo. Para el mejor animador. Rodrigo Gallina. ¡Oh! ¿Cuál es tu canción favorita de Mark? Flor, Poli. ¿Cómo? La Flor. ¿Qué te pasó? Claro, tiene mucho nombre. ¿Mark Anthony o Luis Miguel? Luis Miguel. ¡Dijo Luis Miguel! ¡Dijo Luis Miguel! Llegaron las galli lovers. Sí, están acá, tranquila. ¿Quién es mejor? ¿Rodrigo Gallina o Mark Anthony? Rodrigo Gallina. Te gané Mark. Gallina. 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 ¡Aquí, acá, acá, acá! ¡Gané, acá, acá! ¡Gané, acá, acá! ¡No se oye! Mira, en este momento estoy llegando a Radio Pudahuel. Ahí puedo ver a la Titi. Mira, están todos los chiquillos. ¡Titi! ¡Pablito! ¿Cómo están? ¿Te gusta Mark Anthony? No. ¡Ah! Encuentro que tiene una energía maravillosa. ¡Vame! ¿Y al Nachito? ¡Al Nachito también! ¡Al Nachito lo amo! Besito para los dos, mucho éxito. ¡Gané, acá, 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 acá! ¡Gané! ¡Gané! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! Tremendo show de Marc Anthony. Comimos, lo pasamos bien, bailé. ¡Wow! ¿Qué más que decir? Ven para acá. ¿Dónde dejaste la comida que te pedí? No la trajiste, ¿viste? Bueno. Amigos míos, hay que decirlo, están todos lados. Adelante, estudio. ¡Valió la pena, valió la pena, valió la pena, valió la pena!